Cocodrilos, caimanes, tejones, mapaches, martuchas, pericos, guacamayas, tucanes y tortugas son algunas de las 50 especies que hay en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de Comafaz, ubicado en Suchiapa. Son 200 ejemplares que fueron rescatados del desmedido tráfico de fauna silvestre y de los incendios forestales que en esta temporada del año son más frecuentes. Algunos animales llegan en condiciones críticas, con muy mala condición corporal, con lesiones, con quemaduras y hay que darles un tratamiento especial. Muchos otros llegan solamente con desnutrición o deshidratación. Hay que darles un tratamiento menos largo, menos completo. Y pues de ahí la intención es regresarlos a la naturaleza. Todo esto, por supuesto, está siempre acompañado con las autoridades federales, con Profepa. Todos los ejemplares que llegan son anunciados y se les levanta un acta de depósito. Y pues cuando ya están listos para ser liberados, junto con ellos, hacemos lo consiguiente también para buscar el sitio adecuado donde tienen que ser reintroducidos dentro de su hábitat natural. En esta temporada de incendios es cuando más animales llegan por esta causa. Son reportados por Protección Civil, por bomberos y son canalizados a través de la autoridad de Profepa. Y algunos los podemos recibir, algunos no tenemos espacio, no tenemos las condiciones y son canalizados a otras sumas o centros de conservación. Pero en su mayoría es por incendios, en otras temporadas pues es fauna que es decomisada o que es resguardada por la autoridad, ya sea la Fiscalía, Profepa o la Procuraduría que decomisan o encuentran en algún traslado en carretera a alguien que traiga una tortuga o que traiga un caimán o que traiga un grupo de animales que iba a llevar a vender o que le llevaba la abuelita a tal lugar. Algunos ejemplares sí podrán reintegrarse a su hábitat, pero otros tendrán que vivir en cautiverio. Lamentablemente, los refugios para la conservación son insuficientes y los espacios de organizaciones civiles operan con escasos recursos. Algunos pueden ser reintegrados si se está trabajando para su posible reintegración y otros les buscaremos un lugar adecuado para que sigan teniendo una estancia en cautiverio porque son animales que fueron adquiridos desde muy pequeños y se condicionan demasiado para ser liberados en la naturaleza. Nosotros no dependemos de ninguna instancia de gobierno ni nada, no hay apoyos de ningún tipo. Nosotros con lo que vamos consiguiendo, haciendo cursos, capacitaciones, acercamiento con la Expo Reptil o algunos eventos que hacemos, es como jalamos recursos para poder seguir manteniendo aquí el centro de rescate y las especies. Y sí, como dices, a diario se consumen muchas frutas, verduras, carnes. Ahora con el rescate que trajimos de estos casi 20 cocodrilos, pues nos aumentó totalmente el consumo de tener 20 kilos de consumo semanales de carne a 200 kilos semanales de carne. Hay que conseguir pescado, pollo o algunos otros tipos de carne para alimentar a estos cocodrilos. Entonces se incrementan siempre los gastos. Muchas de las humas también ya están teniendo preocupación porque no hay recursos, no hay fondos, no hay cómo mantener activo este seguimiento con las unidades de manejo. Y están cerrando, no están teniendo la capacidad para seguir manteniendo abierto y el cuidado de los animales. El Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre agradece a la población que hace donaciones en especie y en efectivo. Hay gente que se acerca con nosotros, que ve todo el trabajo que se está haciendo y nos apoyan, ya sea en especie o en efectivo. Hay gente que nos trae, no sé, fruta, verdura, carne de pollo, de pescado. Nos dice, oye, ven a tal lugar porque te puedo donar tantos kilos de este producto o dónde te deposito para que compres alimentos o tengo un medicamento que te puede servir. Entonces, en base a eso, pues también nos ha servido mucho la gente que está consciente que nos sigue en redes sociales y todo y ve todo el trabajo que se hace, pues que se acerca a apoyar, todo es muy valioso y pues para nosotros nos motiva, ¿no?, a seguir haciendo cosas como esta. Habemos pocos refugios o lugares como este que estamos haciendo lo pertinente para tratar de sacar adelante a la fauna silvestre porque no hay recurso para ello, ¿no? Nosotros lo hacemos porque nos interesa, estamos convencidos porque es nuestra forma de vida prácticamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta, porque es una cosa de pasión y no tanto por la cuestión de lucro. Que en algún momento tendríamos que buscar una alternativa para abrir al público y que entre y que ingrese algo porque de ahí se podría mantener un poquito con ingresos, ¿no? Pero estamos buscando las condiciones para ello y mientras, pues también buscando el tocar puertas para que la gente se acerque y haga más conciencia y apoye al rescate de la fauna silvestre. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.